A continuación se hará de... Expedientes, historias de la universidad en dictadura, es una serie documental realizada entre el Archivo Central Andrés Bello, el Teatro Nacional Chileno y la Radio Universidad de Chile. Estas son historias de ficción basadas en una investigación sobre 1.400 sumarios administrativos instruidos durante el proceso de intervención militar en la Universidad de Chile a partir del 8 de octubre de 1973. En ellos se encuentran las huellas del acecho a estudiantes, académicos y académicas y personal administrativo entre 1974 y 1985. Situaciones similares a esta se vivieron en diversas instituciones públicas a lo largo de todo el territorio chileno. Por lo tanto, muchas historias personales se pueden asemejar a las narradas en esta creación. A partir de 1974, una cierta normalidad volvió a instalarse en la universidad. Facultades y servicios siguieron en marcha. Las actividades académicas se reanudaron, esta vez en una institución depurada de cualquier evidencia de izquierdismo. La intervención autoritaria se instaló como parte de un cotidiano de trabajo, estudio y administración durante los siguientes 17 años en todas las áreas de la sociedad, incluso en la salud. En este ámbito, siempre ha destacado el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Desde su inauguración en 1952, ha sido un centro hospitalario prestigioso y avanzado y uno de los más importantes de Santiago, entre otras razones, dada su estratégica ubicación junto al Servicio Médico Legal y el Cementerio General en el sector centro-norte de la capital. Esta nueva y moderna construcción, a inicio de los años 50, venía a reemplazar al Hospital o Lazareto San Vicente de Pol, fundado en el siglo XIX y que para ese entonces se encontraba en franco estado de deterioro. Se le dio el nombre de José Joaquín Aguirre, en honor al médico, diputado y uno de los principales impulsores de la idea de hospital universitario, concepto que a mediados del siglo XIX implicaba una forma inédita de entender la salud pública en Chile y Latinoamérica. Desde ese entonces y hasta la actualidad, el Jota, como se le conoce, ha sido uno de los principales hospitales del país, destacado no solo por el desarrollo de medicina de alta complejidad, sino también por ser promotor de la formación de nuevos profesionales. En la década de 1960, en este hospital, se realizaron los primeros trasplantes de riñón y tuvo el primer centro de hemodiálisis a nivel nacional. Se trata, que duda cabe, de un centro médico de alta importancia, que mantuvo trabajando profesionales de primer nivel, incluso después del golpe militar de 1973. Capítulo 2 Crisis en el hospital Facultad de Medicina Norte Independencia Hospital José Joaquín Aguirre 1975 Señorita, ando buscando al Dr. Crokeville. Espéreme un segundo. ¿Tiene una reunión agendada con él? Sí, una entrevista. Perfecto. ¿Cuál es su nombre? Fuentes Wendling. Manuel Fuentes Wendling. Mmm, Fuentes. Una entrevista me dijo, ¿cierto? Sí, yo soy periodista. Fíjese que no me aparece nada registrado. ¿Y dónde lo puedo encontrar? Él está de turno en este momento y no lo puede atender. De cualquier forma, si usted necesita hacer una entrevista, debe levantar una solicitud a la dirección del servicio de urgencia. Solo ellos pueden autorizarlo. No, es que yo hablé directamente con el Dr. Crokeville. Él me dijo que viniera al hospital y lo buscara en el servicio de urgencia. Sí, yo lo entiendo. Pero sin autorización, yo no lo puedo dejar pasar. Está bien, señorita. Muchas gracias. Señor, ¿a dónde va? ¿Nenita? ¿Tiene un minuto? Solo 30 segundos, dígame. Es que llegó una menor con apendicitis. Es grave. Por los síntomas, incluso puede haber peritonitis. ¿Y qué hicieron con ella? Está en la sala 5, en una de las camillas que se desocupó en la mañana. ¿Y se lo dijo al Dr. Sepúlveda? No. Es que nadie sabe dónde está. ¿Cómo que nadie sabe? ¿Debería estar de turno? Debería. Pero lo buscamos en su oficina, en el pabellón de cirugía, en las salas donde atienda público, y nada. ¿Hay algún otro doctor de cirugía? Lo estamos buscando. Es que hace 5 minutos llegó un grupo grande. Un choque en la Panamericana. Son 17 heridos, en su mayoría contusión simple, pero al menos 3, el chofer y dos niños de alta gravedad. Y todas las enfermeras estamos en eso. ¿Y usted? ¿Qué hace acá? ¿Vaya a informar a traumatología? Ese es el tema. De allá vengo. ¿Y el Dr. Croqueville? ¿Dónde está? El mismo caso. Tampoco está. ¿Y los llamaron por alto parlante? Dos veces, pero nada. ¿Fue a su oficina, a pabellón? Ya pasé por ahí y tampoco. ¿Pero los vieron iniciando el turno? ¿O es que no han llegado? Llegaron. Iniciaron el turno. Pero desde hace un rato están atendiendo a un caballero. ¿Un caballero? Debió partir por ahí. ¿Quién es ese caballero? No sé, pero parecía importante. ¿Y ahora? ¿Dónde están? Esta es la famosa sala urología. ¿Famosa? ¿Y por qué famosa? Antes esta puerta se abría, pero como ve, ahora se cae a pedazos. ¿Por qué? ¿Qué tiene ahí? Parece que son termitas. Mmm, qué terrible. ¿Todo el hospital está igual? Depende. Hay zonas más acabadas que otras. Entonces la crisis en el hospital se inició durante el gobierno anterior. Absolutamente. De hecho, supe que una de las bodegas de atrás encontraron ratones. Durante años tuve un muy buen amigo, entomólogo, el Jaime. Nos veíamos los veranos en su casa en la playa. Éramos vecinos. Alguna vez me contó de su especial fascinación por las termitas. ¿Cómo te pueden gustar las termitas, hombre? Él decía que una termita podía vivir más de 50 años en silencio, apenas siendo percibida, destruyendo el interior de la madera sin que nadie lo note. Imagínense, 50 años. Súper hippie tu amigo. Las termitas hay que exterminarlas. Igual que los ratones. ¿Cómo creen ustedes que se podría revertir esta situación? Hace falta una intervención económica, con urgencia. Yo discrepo. La crisis en el servicio de salud es mayúscula. Y no se limita al hospital JJ Aguirre. Comparado con otros, incluso le podría decir que este es un centro de salud privilegiado. Después del abismo al que nos llevó el gobierno anterior, aquí hace falta cirugía mayor. Y eso implica una reforma al sistema de salud por completo. Yo espero que el nuevo gobierno sepa generar las transformaciones adecuadas y no se deje llevar por los cantos de sirena, por ejemplo, de la democracia cristiana, que solo hace unos años, recordemos, cedía ante la presión del intervencionismo soviético. ¿Pero cómo vivieron el proceso de intervención militar en el hospital? Manuel, nosotros nos conocemos hace años. Desde el colegio. Por eso, me resulta muy importante dejar en claro que si te llamé es porque profesionalmente confío mucho en tu criterio. Sabes que te lo agradezco. El día 20 de septiembre los militares vinieron a intervenir al hospital. Muy amablemente nos solicitaron a los funcionarios que nos presentáramos allá atrás, en la cancha de fútbol. Ellos ya tenían una lista de nombres con la que se identificó a quienes habían participado de forma activa en los años de la UP. Muchos de ellos hoy están con procesos judiciales en curso, lo que es una muy buena noticia, pues tendrán un juicio justo. Algunos pudieron escapar, pero otros, a mi juicio, los más peligrosos han logrado pasar desapercibidos. ¿Usted quiere decir que todavía hay elementos marxistas en el hospital? Claro que sí. Durante los primeros meses después del pronunciamiento militar eran rumores, solo rumores. Comentarios de pasillo que, como algunos decían, eran intentos malintencionados de empañar el nombre y la reputación de funcionarios que, abiertamente, habían apoyado el régimen marxista. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo y en la medida en la que estas personas se han visto acorraladas por sus propios actos y declaraciones, ha quedado de manifiesto que en el hospital todavía existen elementos de la antigua unidad popular. Nombres. Necesito nombres. Ese es el punto. Nosotros no queremos iniciar una cacería de brujas. De hecho, estamos con plena conciencia de que la mera ideología o pensamiento político o personal, cualquiera sea, no es reprochable ni sancionable. Sin embargo, el problema es otro. Ah, sí. ¿Y cuál? El hospital no está funcionando bien. El interés de la mayoría de los profesionales de la salud, siguiendo el juramento hipocrático, es mejorar el servicio que ofrecemos a la comunidad. Pero son precisamente estos elementos los que lo impiden. Y un ejemplo de ello es esta sala. Todavía no me responden. ¿Por qué es famosa esta sala? Y en esta sala se juntan los marxistas de forma clandestina para tener sus reuniones. Y si no hacemos algo, en 50 años más, las termitas van a terminar por destruir el hospital. Doctor Croqueville. Doctor Sepúlveda. Enfermera Yu. Al fin los estaba buscando. Disculpe, Enfermera Yu, pero ¿a usted nadie le enseñó que antes de entrar a una oficina ha de tocar la puerta? Perdóneme, doctor, pero estamos en el servicio de urgencias. Enfermera Yu, esta es una reunión privada. ¿En horario de trabajo? ¿Cuando está de turno? Usted debe priorizar a los pacientes. ¿Qué pasó? Doctor Sepúlveda lo necesitan en cirugía. De usted, doctor Croqueville, hay 17 heridos de un choque en la Panamericana que los esperan en traumatología. ¿Y usted? ¿Tiene autorización para estar acá? Estimada, mi nombre es Manuel Fuentes Wendling. Soy periodista. Eso no fue lo que le pregunté. ¿Tiene autorización para estar acá? Es que estoy acá porque quiero hacer una nota que muestre el funcionamiento del hospital José Joaquín Aguirre. Entiendo. No tiene autorización. ¿Necesito autorización para hacer mi trabajo? En una zona restringida como esta, claro que sí. Elenita, nos encontramos recién con el señor Fuentes. Nos estaba haciendo unas preguntas generales y listo. Ya vamos. Doctor Sepúlveda, usted mejor que nadie debería saberlo. Pero cualquier entrevista debe ser autorizada en la dirección del servicio de urgencia. Y de realizarse debe ser fuera del horario de su turno de trabajo. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Elena Ayub, jefa de enfermería. Señor Fuentes, además usted no puede andar por esta área con ropa de calle. Habla muy mal de usted, enfermera Ayub, que no sea respetuosa de las reuniones que sostenemos los doctores. Y habla muy mal de usted, doctor Croqueville, que yo tenga que repetirle un reglamento que como doctor debería saberse de memoria. Claro que me lo sé. ¿Qué me viene a dar órdenes? No le estoy dando órdenes, solo le pido que haga su trabajo. Bájeme el tonito. Yo soy doctor. Doctor Croqueville, no voy a discutir el reglamento con usted. Ahora no. Ahora hay gente que nos necesita y nos está esperando. Sí, Javier, tranquilo. ¿Le podría hacer un par de preguntas, señora Elena? Ahora no. Pida la autorización correspondiente y conversamos. Entiendo. No es nada personal, señor Fuentes, pero en este momento su presencia entorpece el funcionamiento del servicio. Le pido que se retire. No se preocupe. Ya voy partiendo. Doctores, los quiero ver trabajando. diario de la segunda, martes 17 de junio de 1975, página 2, sección crónica. Volviendo al pasado, El hospital José Joaquín Aguirre fue siempre un centro asistencial conflictivo. Su dependencia de la Universidad de Chile hizo que antes del 11 de septiembre se transformara en un centro asistencial estratégico que servía para atender, por ejemplo, a extremistas sin registrar su ingreso ni salida o de refugio a estos cuando alguno era requerido por la justicia. Naturalmente, la situación tenía que cambiar. Muchos fueron exonerados por su militancia activa en partidos políticos fuera de la ley o porque contribuyeron a laborar con ellos. El personal del hospital entonces confiaba en que por fin se impondría orden, paz y tranquilidad. Pero al parecer, todo ello ha durado bien poco. Nuevamente, hay dicho centro hospitalario inseguridad. ¿De dónde nace esta inquietud? Muy simple. De la presencia en puestos de importancia de personas de reconocidas simpatías por el régimen marxista de Allende que militaron en partidos hoy proscritos, tuvieron relación con ellos o que sirvieron de ayuda. Estuve en el hospital José Joaquín Aguirre y se puede decir lo siguiente. El doctor Pedro Castillo Yáñez, socialista, en el pasado permitió el ingreso de extremistas brasileños y bolivianos como médicos del hospital. El doctor Sergio Tambo, de claras simpatías por la izquierda, también tiene 30 médicos bajo su responsabilidad. de medicina interna. El doctor Pedro Sangüesa, becado por un año en Moscú, ha sido nombrado recientemente como jefe del servicio de urgencia. Las reuniones de la proscrita Unidad Popular se han estado realizando en la sala de clases de urología y a ellas concurren varios exonerados. Esta es la situación que se vive en el hospital JJ Aguirre. Cuando usted se pregunta, estimado lector o lectora, ¿dónde están los que fueron miembros de la proscrita Unidad Popular? La respuesta es muy concreta. En todas partes. Y esto hay que denunciarlo. Es la tarea que me he impuesto y en la cual usted puede contribuir. Hay que evitar que algún día el marxismo levante cabeza en Chile. Y eso se logrará estando en constante alerta y vigilancia. firma Manuel Fuentes Wendling. No lo puedo creer. ¿Viste? He aquí un diario escrito solo con rumores. Sí, además todo el procedimiento es tan irregular. Toda esta información debió llegar primero a decanato, no a la prensa. Por suerte no le llegó primero a los militares. ¿Sabes quién fue? Ni idea. Manuel Fuentes dice aquí. ¿Te suena? ¿El hombre de la foto? Sí, creo que hace comentarios políticos en la radio de agricultura. ¿Lo conoces? Estuvo el otro día en el hospital. ¿El otro día? ¿Cuándo? La semana pasada, el jueves. ¿Y cómo llegó acá? ¿Quién le dio autorización? No, nadie le dio autorización. Solo sé que se entrevistó con el doctor Croqueville y el doctor Sepúlveda. No te conté, pero incluso tuve una discusión con ellos. Era obvio. Hasta donde sé solo preguntó cosas generales. Le tuve que pedir que se fuera. ¿Qué les pasa a estos tipos? ¿Qué se creen? No me han dejado en paz. ¿Por qué lo dices? Porque hace unos días Croqueville me encaró. Oiga, doctor Sangüesa. Felicitaciones por su nuevo cargo. Gracias. Se le viene pesado, eso sí. Por eso uno trata de ser lo más profesional posible, para responder ante los nuevos desafíos y defender la salud pública. No lo dudo. Eso sí, me surgió una pregunta. ¿Ah, sí? ¿Cree usted que un marxista puede ser jefe de servicio del hospital? En este momento, claro que no. No, porque yo pensaba lo mismo. Lo digo por el tipo predominante de patologías que tendemos. Por reglamento. Debería ser inviable que un cardiólogo, alguien que no sea cirujano o simplemente un marxista, pueda ser jefe de un servicio de urgencias. No se equivoque, creo que veo. Yo no soy marxista. Claro que no, porque hoy nadie es marxista, ¿se ha fijado? Si tiene algo que decirme, le pido que sea más directo. Sea cuidadoso, doctor Sangüesa. La gente lo está mirando. Eso fue una amenaza. Fue un acto de cobardía. Croqueville y Sepúlveda tienen muchos contactos. Pero nunca pensé que estos desgraciados fueran a articular algo así. Doctor debe mantener la calma. Créeme que lo intento. Sí, en decanato seguro que ya se enteraron. Sí. Prepárense porque nos van a llamar a declarar. Lo que me sorprende es la imprudencia de convocar a la prensa. Todo aquel que trabaja en el hospital sabe que hay mucha gente que simpatizaba o incluso que militaba el OPE, que siguen sus funciones. Pero ya estamos con una baja del personal en un 50%. Despedir gente no le conviene a nadie. Elena, yo creo que lo más conveniente es no seguir diciendo ese tipo de cosas. No durante un tiempo al menos. Sí, doctor, quizás tenga razón. Pero esto no puede quedar sin sanción. Tranquila. Ellos no buscan despedir a cualquier funcionario. ¿Ah, no? No. Ellos quieren mi cargo. Lo importante es que se siga con los cursos regulares de acción. Después del reportaje sería insólito que Sangüesa seguiera en su puesto. La enfermera. Ella podría arruinarlo todo. Elena. Elena Yuv. Sí, mal que mal nos dio con fuentes. Ni me lo recuerdes. ¿Qué se cree esta mujer? Qué insolente que es ubicada. ¿Recuerdas cómo nos maltrató ese día? Se le subieron los humos a la cabeza desde que Sangüesa es director. Sí, pero tranquilo. Ella es solo una enfermera. Una enfermera que supo que estábamos en la sala de urología. Bien, pudo ser casualidad. No seas ingenuo, Javier. Alguien le dijo. Bueno, alguna enfermera, supongo, no sé. ¿Alguna enfermera? ¿Pero cuál? Eso da lo mismo. No da lo mismo. Piensa en las termitas. Nadie las nota, pero destruyen al interior de la madera. Hay que seguir alerta. Esa mujer tiene mucho poder. Señor decano, me mandó a llamar. Está famoso, hombre. Salió hasta en el diario. Sí. Lo siento mucho. Es una situación lamentable que le aseguro no se volverá a repetir. Eso espero, doctor Sangüesa, porque las acusaciones son graves. Son solo rumores irregulares e infundados. Sí, puede ser. No soy yo quien determina eso. Pero se lo puedo asegurar. No le pedí que viniera para escuchar sus excusas. Lo sé, solo se lo digo porque nunca nadie recurrió a las autoridades universitarias para hacer la denuncia. Sí, y eso me molesta. Que haya gente en el hospital que por razones que ignoro quiera desprestigiarnos ante la Junta Militar. Yo tengo pruebas de quiénes podrían estar detrás de todo esto. Y debería tenerlas. Usted es el director de urgencias, ¿no? Sí, tiene razón. Guárdese sus pruebas. No estoy acá para pedírselas, yo no soy juez. Entonces, ¿para qué me mandó llamar? Para informarle que debido a todo el lío que se armó me veo en la obligación de abrir un sumario. ¿Un sumario? Sea cuidadoso, doctor Sacueza. La gente lo está mirando. Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Sede Santiago Norte. Santiago, 20 de junio de 1975. En relación a la publicación aparecida el día 17 de junio de 1975 en el diario La Segunda, de la cual ustedes están en conocimiento, el decano subrogante que suscribe ordena instruir sumario administrativo para aclarar la participación de estos profesionales en actitudes que atentan contra la convivencia universitaria. Les saluda atentamente Luis Nittman Barbette, decano subrogante. Yo me encontraba en el servicio de urgencias conversando con el doctor Crokeville. Se me acercó una persona que se identificó como periodista del diario La Segunda. Nos dijo que tenía interés en conocer el funcionamiento del servicio de urgencias. La conversación que tuvimos fue exclusivamente de orden técnico. Yo no conocía de antes al periodista. Al leer el artículo La Segunda, diario que acostumbro a leer, me encontré con la fotografía de dicho señor y comprobé que era el mismo periodista que había estado con nosotros. El doctor Crokeville denunció e informó al director del hospital la misma información que aparece en el artículo del periodista señor Fuentes. El doctor Pedro Sangüesa me consta que es marxista porque uno, fue becado en Moscú por el Ministerio de Enseñanza Superior de la Unión Soviética dos, siempre sostuvo que era de tendencia pequinista tres, por hacer alarde durante el gobierno UP, de tener un hermano carnal, ministro de Justicia en el gobierno y cuatro, porque tengo antecedentes que después del 11 de septiembre de 1973 ocultó personas solicitadas por la Junta Militar de Gobierno. Yo no soy marxista, reconozco ser una persona progresista, sin embargo, jamás he tenido ninguna militancia política. Conozco al doctor Sangüesa desde hace 22 años. Él fue simpatizante de Allende, sin embargo, nunca ha hecho política. Yo aspiraba a ser jefe del servicio de urgencia, pero consideraba que en el caso de no ser yo debía ser un cirujano que tuviera iguales o más méritos que yo, pero por ningún motivo un médico internista, por el tipo de trabajo que se enfrenta en el servicio de urgencia. El doctor Sepúlveda fue simpatizante de la Unidad Popular, me consta. Al parecer, se sintió pasado a llevar con la designación de otra persona como jefe del servicio de urgencia. Por esto, se ha unido al doctor Croqueville y la actitud asumida por el doctor Croqueville me resulta incomprensible. No, yo no fui simpatizante de la UP. Participé en la reforma universitaria, pero después, cuando se empezó a politizar, me retiré de toda actividad. yo no soy marxista ni considero una persona con ideas progresistas. Es falso que haya inseguridad en el hospital pese a los rumores. incluso ni la economía implantada a nivel nacional ha significado cesantía dentro de nuestro sector. A mi juicio y por los antecedentes que ya expuse, los responsables de la información tergiversada entregada al periodista pertenecían a este hospital. Los doctores José Sepúlveda y Javier Croqueville. Universidad de Chile Contraloría Interna Santiago 26 de enero de 1976 Expediente 1320 del año 75 Hospital JJ Aguirre De las diversas piezas del sumario se desprende que la publicación del diario La Segunda coincide en parte con las imputaciones que los doctores Sepúlveda y Croqueville han hecho especialmente en cuanto se refiere al doctor Sangüesa. Efectivamente se vio al periodista señor Manuel Fuente con los doctores Sepúlveda y Croqueville dentro del hospital pero sin que se haya podido acreditar en forma alguna que dichos facultativos hayan tenido participación en la información referenciada. Por las razones mencionadas estima esta fiscalía que procede a sobreseer en forma definitiva este sumario. Helenita le traje un café. Gracias doctor siempre tan amable. No me lo agradezca usted se lo merece. ¿Pasa algo? No, nada. En serio no me mienta. ¿Qué pasó? Nada. Una tontera. Es que Croqueville y Sepúlveda han estado hostigando a la Paulina una chiquilla mía del turno de la mañana. ¿Y por qué? La molestan le dicen que soy una mala influencia para ella. Le van a seguir molestando es inevitable pero tranquila nosotros solo tenemos que hacer bien la pega. Sí lo sé. Oiga pero ¿por qué sigue leyendo la segunda? ese diario es puro rumor. Trabajo en urgencia doctor tengo que saber qué está pasando. Helenita si quiere saber lo que está pasando realmente no lo va a encontrar ahí. Sea cuidadoso doctor Sangüesa la gente lo está mirando. Si bien los hechores más conocidos de la represión han sido militares y policías la dictadura también contó con una amplia y activa colaboración de civiles y particularmente de periodistas y medios de prensa Manuel Fuentes Wendling el periodista que escribió el artículo que ocasionó la crisis en el hospital fue uno de ellos militante del movimiento paramilitar de ultraderecha patria y libertad desde 1972 también dirigió su semanario y hasta publicó un libro contando la historia del grupo entre 1973 y 1983 trabajó en las comunicaciones del régimen y colaboró con el periódico la segunda firmando editoriales con abiertos discursos de odio antimarxista en 1999 Fuentes Wendling fue expulsado del colegio de periodistas acusado entre otras cosas de delator entre 2006 y 2013 trabajó como jefe del sistema de comunicaciones del Instituto Cultural de la Municipalidad de Providencia cuando el alcalde era Cristian Lave coronel del retiro del ejército quien también fuera guardaespaldas de Pinochet miembro activo de la DINA y condenado en 2019 por su participación en la represión política en Panguipulli en noviembre de 1973 Manuel Fuentes Wendling falleció en abril de 2020 hoy resulta indudable señalar que la censura la delación la difusión de información falsa y la persecución a los medios de prensa alternativos también fueron formas activas de colaboración con los objetivos de la dictadura ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡BATTI CUORE! ¡BATTI CUORE! ¡Suscríbete!